La relación entre el perito y un vehículo clásico comienza en la verificación durante la contratación de la apólita. Conviene seguir una serie de pasos concretos que garanticen la correcta tasación del vehículo. Lo primero será identificar correctamente el vehículo, marca, modelo, versión y año de fabricación. En este caso tenemos un Golf 1 GLD, lógicamente el valor será distinto al de una versión GTD o GTI y es importante que nos fijemos en el año de fabricación del vehículo y no lo confundamos con el año de matriculación. Por ejemplo, en este caso, este vehículo está matriculado en el año 1980, pero el año de fabricación es 1978. Lo podemos ver porque es un modelo pre-restyling, lo vemos en la forma de los pilotos traseros, así como en el diseño del salpicadero. A continuación deberemos identificar el estado del vehículo, comenzando por el exterior del mismo. Buscaremos sobre todo signos de corrosión en las zonas más expuestas a las salpicaduras de las ruedas, interiores de aleta, pases de rueda, taloneras, torretas de suspensión delantera y traseras, compartimento de la rueda de repuesto, etc. También deberemos comprobar signos de reparaciones, especialmente estructurales. Esto resulta muy recomendable en versiones picantes del estilo GTI 16 válvulas, GSI, etc. Ya que como norma general no han tenido un uso demasiado relajado a lo largo de su vida. Verificaremos el interior. Elementos como el salpicadero son difíciles de encontrar para una gran cantidad de clásicos. Otro punto relevante es el caso de las bandejas traseras, siendo muy habitual encontrarlas agujereadas, especialmente en modelos de los 80 y los 90. La mecánica también deberá ser comprobada en ciertos puntos. Buscaremos signos de óxido en la boca de llenado del depósito de combustible, así como en la del radiador. Comprobaremos el estado del aceite en busca de anomalías en el mismo. Finalmente nos fijaremos en la originalidad del vehículo. No es cierto que un vehículo de serie valga más o menos que un vehículo modificado. No existen verdades absolutas en este tema. Todo dependerá del modelo, el tipo de modificaciones y sobre todo las tendencias del mercado. Lo fundamental será identificar todos los elementos no originales con el nombre de su fabricante si fuera posible, su correcta instalación en el vehículo así como su legalización. Fijándonos en todos estos aspectos será posible estimar de una manera correcta el valor de mercado del vehículo, evitando así complicaciones en un futuro. Todo ello debe verificarse si es posible en el momento previo a la contratación, pues el valor por el que se asegura el vehículo dependerá totalmente de estos puntos. Además, ante un siniestro, el hecho de encontrarnos con un vehículo oxidado afectará la viabilidad de la reparación, incrementando enormemente el tiempo necesario para su reparación y por consiguiente y suproste.